A menos de una semana para comenzar los exámenes de bachillerato y en medio de la huelga que suma 45 días, la regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón está realizando centros de preparación para estas pruebas. Estas imágenes son del Centro de Estudios Sociales que se impartió este miércoles desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de mediodía. El recinto lució abarrotado. Por la tarde fue el turno de educación cívica. Un esfuerzo de la dirección regional por colaborar con los muchachos, con los estudiantes que van a presentar pruebas de bachillerato a partir del 30 del próximo martes, si Dios lo permite. Estamos haciendo un esfuerzo para que, dándole centros a estos estudiantes de los distintos colegios de acá de la dirección regional y a todos los estudiantes que tengan a bien acompañarnos acá en la dirección regional y en la escuela Pedro Pérez. Este jueves se realizarán centros de matemáticas, biología y física. Tenemos matemática de 8 a 12 mediodía acá en las salas, en las dos salas, con el profesor José Luis Morales, que es un profesor pensionado de la zona sur, que nos va a colaborar con esos talleres. Y tenemos de 8 a 12 biología en la escuela Pedro Pérez Celedón y física de 8 a 3 en la escuela también Pedro Pérez Celedón. Estos dos centros, biología y física, van a ser en la escuela Pedro Pérez Celedón. Tenemos dos grupos de biología, de 8 a 12, con la profesora Vicky Calderón y de 1 a 4 con la profesora Rosibel Solano, que son profesoras pensionadas. En la dirección regional se mostraron complacidos con la cantidad de estudiantes que están aprovechando estos espacios de preparación que son totalmente gratuitos. La verdad es que no esperábamos tantísimos, pero gracias a Dios se dio y con muchísimo gusto estamos para servirle. Trabajamos por ellos y para ellos y queremos que todos obtengan un buen resultado en estas pruebas de bachillerato. Para este jueves, desde las 9 de la mañana, también están previstas las pruebas de especialidades técnicas. 556 estudiantes las realizarán, distribuidos en el CTP Ambientalista Isaías Cerretana, el CTP San Isidro, el CTP General Viejo, CTP Platanares, el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe y las modalidades nocturnas. Mañana estaremos aplicando en los cinco colegios técnicos acá de la dirección regional las pruebas de especialidades técnicas. En las distintas especialidades, ya esas pruebas obviamente están en custodia de la guardia, para mañana ser retiradas y distribuidas según corresponde. El centro de matemáticas de este 25 de octubre será desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía, mismo caso que el de biología. Física será de 8 a 3 de la tarde. Para el viernes se realizará un centro de inglés, mientras que para el lunes 29 de octubre será español y matemáticas nuevamente. Los exámenes de bachillerato 2018 comienzan el próximo martes 30 de octubre.